Un mes después de dar el sí acepto en una boda civil, Mariana Torres se casó ante Dios con su ya esposo Jonathan en un enlace de cuento de hadas. Frente a las paradisíacas playas de Puntamita, Nagarit, la pareja se unió en matrimonio bajo la atenta mirada de sus invitados, entre lo que destacaba la bella Geraldine Bazán. La actriz, gran amiga y compañera de la novia, compartió algunos de los momentos más entrañables de esta ceremonia tan romántica. Hace justo un año, la protagonista de Ringo y Fuego Ardiente anunciaba que se había comprometido con su pareja y que se iba a casar. Primero lo hizo en una preciosa y privada ceremonia por lo civil, en la que ya deslumbró con su estilo elegante a la vez que sensual. Este viernes lo hizo en una boda religiosa, en la que también lució un vestido blanco, que fue un derroche de feminidad. Mariana optó por un traje ceñido sin mangas, que marcaba su figura y con un escote palabra de honor. De la espalda sobresalía una elegante cola blanca de tul. La también conductora era toda felicidad y sonrisa, desde el comienzo de la ceremonia hasta el final de la fiesta. La alegría fue compartida por todos sus familiares y amigos, que este fin de semana seguían celebrando el amor y la unión de la feliz pareja frente al mar. Enhorabuena y vivan los novios.